Con verte corazón, con eso estoy contento, con verte corazón, se acaba el sufrimiento Que traiga la banda que hay guerra, esta noche te doy serenata Pa' que sepan, me gusta, me encanta, me traes arrastrando los gatos Hay que aristar la guilera, que traiga la banda que hay guerra, esta noche te doy serenata Pa' que sepan, me gusta, me encanta, me traes arrastrando los gatos Pégale, pégale, pégale la paga Está escuchando Y ya, ya, y ya, se caí a la verga A la verga, esa madre La verga, es que no me ya me está matando Es que chévic, calmate güey, no me borracho Ay, la verga La plata, espera Le agarro la cola y se enoja ¡Garra la cola! ¡No! ¡Hey verga! ¡Cá te lo sigo de tu puta madre! ¡Hey verga! ¡Cá te lo sigo de tu puta madre! ¡Mamá! ¡Te estás respirando también! ¡Pinche madre! Quiereme como el perro que nunca tuviste O como ese pecado al que no te atreviste Quiereme, quiereme como quieras Que yo te quiero ¡Mamá! Quiereme como su cuerpo de la sangre Quiereme como quiera el bastón a su madre ¡Ay! ¡Me abandoné! ¡Cobarde! ¡Ven! ¡No me importó por que nada! ¡Te fuiste indiferente! ¡Mamá! 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 Ahí está el florero, el árbol, pero triste, no sé, paro al bosque. Ahí te conocí, ahí fue nuestra vida. Ahí perdimos todo por casas de monstruos. Ya les traemos cantallas, ya nos murimos de ganar. La mar en uno renglones, ahora si no se me escapan, le mató a Agustín Barraza. Perro que ya has comido, perro que guarde tu mano, perro salada la mía, ya los traigo yo, cargo que mi compadre descanse. Por como van a pararlo. No soy guapo, no soy feo, sino todo lo contrario. Soy suertudo en los amores, sobre todo allá en mi margen. Ayer tan neve con tren, a una chica dos cuarenta. Y me dijo que sí, cuando la llevaba a dar la vuelta. Yo le dije cuando quieras, ella me dijo mañana. A las ocho de la noche, vas a dormir allá con el mar. Hay que aristar la llelera, que traiga la banda que llega. Esta noche te doy serenata, pa' que sepan me gusta, me encanta, me traigo arrastrando los gatos. ¿Lo de la noche? La noche te doy serenata. No es como van a parar. Yo voy a rezar la opposed. Ibai, ay, ay. No. Gracias por ver el video.